¡Aplausos! ...que viene desde la asociación de afectados de cáncer en el pulmón, que en este año se han querido sumar al mundo del deporte, a la fiesta de la vida. ¡Vamos! 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 Tenemos este grupo en Chester a México. Cópezamos desde la área eORF, desde la zona 50, desde la zona zona moderna. Hemos Noticias X Expo donde estamos en el hospital. debajo tembano desde la zonarum cuadrada. Pero obviamente estamos programas en bedeutetes en la zona de Valfield con Col�� y en sus momentos. Con las lu cases, las�ías pegman. De Xero, puj quayles bajure Odilo en un gran ejercicio, Eta horre, baindar pilo bat emandigu ikisteko el Mugaraino, deno batera, izan da, emozios beteliko eguna, ezinzen obetu atera, eta gaude super, super posit, oso emozionatutak, eta post posit, así que ezinzen obetu atera.